el día estaremos viendo lo que es este monitor una review conforme a mi experiencia lo he tenido ya por tres meses y la verdad me apareció una de las mejores compras que he hecho estoy hablando de un rango precio entre los 200 dólares o menos depende donde lo encuentres lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a la website de ellos y vamos a estar viendo las especificaciones ya que es más fácil especificar desde ahí y voy a estar mostrando algunos ejemplos el monitor cuenta con un rango de 27 pulgadas un panel de ips 165 hertz y una respuesta de un milisegundo tiene la conexión de nvidia gs4 en caso que utilices tu computadora esa es una de las nuevas actualizaciones que viene en este monitor ya que anteriormente tuve el g 271 el cual no contaba con esta actualización como pueden ver aquí hay varios monitores el g 273 visualiza una victoria con el monitor de juegos de y sport equipado con frecuencia de actualización desde 9 20 hasta 10 80 165 hertz y un panel de ips una tarjeta gráfica integrada tendrás lo que es una maravilla ips qué significa ips ips significa color y rango si ustedes ven un ejemplo aquí les estoy mostrando lo que es un vídeo pueden ver a detalle aquí a sus ojos lo que es un vídeo corriendo y las pinturas y los colores especificados cuenta con 165 hertz y una frecuencia de rango de 60 puedes bajar hasta la actualización y un tiempo de respuesta de un milisegundo si ustedes pueden ver a detalle aquí estoy corriendo este juego que me está dando 165 hertz hasta arriba obvio solamente vas a tener la sincronización hasta 165 pero tú puedes ver los detalles de lo que está corriendo la computadora es por eso que al actualizar ellos el geforce hace sincronización con lo que es tu computadora y puedes ver un rango más smooth yo sé que aquí se ve un poco lento pero ya una vez jugándolo tú vas a sentir la sensación esta actualización es la compatibilidad de gs4 de nvidia una frecuencia de actualización perfecta desafía cualquier juego sin desgarros de pantalla el mejor compañero del crimen qué es lo que hace esto que te dan envidia los dl ss los que saben de computadora entenderán una sincronización perfecta para tu monitor y tú para que tengas esa sensación de juego ustedes pueden ver aquí el rango tan fácil que se lleva lo que es el monitor el mejor a mi rango y preferible en este precio una alta densidad de calidad y fps cuenta con una versión nocturna en caso que tú estés jugando en la noche o quieras mirar alguna película o cualquier cosa la opción nocturna la encuentras en los ajustes ahí está la segunda opción que dicen opción nocturn adaptado para el ajuste perfecto el monitor está diseñado para que te sientas conforme cuenta con una estabilidad de un rango para atrás y para adelante cuenta con esta base que pueden ver pues es ajustable el monitor cuatro tornillos y está listo para jugar y volar no está nada difícil configurar este monitor ya que el verdadero color es solamente al encenderlo tú sentirás la sensación colores nítidos y una frecuencia muy agradable como pueden ver este es el ejemplo en la mi pantalla de mi computadora y los colores se notan a bordo borde de a borde puedes configurar tres monitores 4 5 los que tú tengas y vas a tener la sensación de tener los 360 grados la configuración va a ser estática ya que son los mismos colores y el mismo panel hasta 178 grados de ángulo de visión ampliado las texturas tendrán los monitores en un margen de colocar su monitor sin renunciar la experiencia de la visualización el anti-flitcher la verdad no sabía de esto hasta que estoy haciendo este vídeo descubrí que existe esto es una tecnología desplazante que los monitores normalmente tienen una tasa de procesamiento 200 veces por segundo lo que es impredecible para que puedas tener una sensación la reducción de la luz azul esa luz azul que muchas de las veces nos concentramos tanto y nos daña los ojos pues déjame decirte que este monitor cuenta con un ajuste del cual no ha activado hasta la fecha pero ahí está lo estoy mostrando los ajustes su garantía y su margen muestran lo que viene con el monitor dos entradas de una entrada de hdmi y una de dispor una salida de audio y un conector de jack el y sport tiene un tamaño de 27 pulgadas un panel ips y cuenta con dos salidas de hdmi y una de dpc entonces este es el monitor por el backup y pienso que con esto ya abarcamos todo lo que sería para el vídeo e 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 si te ha gustado pues más para adelante estará siendo el otro review de este otro monitor que utilizo también es un monitor con los mismos rangos a especificación de que éste tiene lo que es 4k y 2k es un panel de que de u y estaré mostrando otro vídeo si ha llegado hasta aquí pues y te ha gustado la información no olvides darle manita arriba que con eso me apoyas y nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídate y que tengas un excelente día adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.